Amigos, recordarán que en el video anterior abrimos una caja misteriosa de Spiderman Exe Y al final tenía una nota donde decía que iba a visitarnos Ahorita me encuentro completamente solo, ya siempre estoy solo amigos Y es que no acostumbro a grabar yo solo Pero es que acabo de empezar a escuchar ruidos Y últimamente han pasado cosas extrañas, cosas que desaparecen de mi casa de repente Y pues quiero tener todo documentado Estoy un poco nervioso, no quiero salir del cuarto gamer en estos momentos Pero tendremos que hacerlo chicos, aquí voy Hostia, es oscuro esto amigos Para que vean que es que siempre que grabo tengo como que todo prendido Pero ahorita como que luego luego agarré la cámara y empecé a grabar Pero vean está todo todo apagado Es que yo estaba jugando en mi play, vean hasta está en modo de reposo Vamos a ver que pasa en estos momentos Igual voy a prender todas las luces porque me da miedo estar oscuro Oigan ahorita lo primero que haré será ponerme una chamarra Porque hasta el ambiente empecé a sentir todo más frío Y ya ven que según cuando empiezan a pasar cosas raras empieza a ponerse todo tenso y así Me siento así en estos instantes, no sé si nada más sea cosa mía Pero me pondré una chamarra Listo Oigan me acabo de poner la chamarra y empecé a escuchar ruidos Y me puse a grabar a ver si se escucha ¿Se escucharon? Como que están pegando pero una pared No sé si sea afuera, se escucha como si fuera afuera o en el techo Me voy a asomar a la calle a ver que puede haber ahí Este pasillo me da terror amigos Vamos a revisar a ver que encontramos Ya me estoy alumbrando aquí con el celular Ya estoy bajando a ver si encuentro algo Porque el golpe se escuchó como de este lado ¿Saben? Como que en esta pared No sé si por dentro, por fuera o fue en el techo Aquí hay algo que no estaba, ¿sí ven? Está como rasgada la pared Ay vean de un aviso aprovecho para enseñarles Que este es un rompecabezas que nos mandó Paranoid Store Y ya lo estamos armando nuevamente Chequen eso es lo que llevamos Como lo estamos haciendo Cristian y yo Lo dejamos en pausa porque pues él no está Pero vean cómo va, cómo va No olviden seguirme en Instagram para que vean cuándo esté listo En fin, ahora sí vamos a ir para afuera Aprovechando que voy para afuera Voy a sacar la pizza que comí hoy Aquí está Trataré de no enseñar mucho de mi casa Porque luego me doxeo Ya estoy aquí afuera Dejaré por aquí la caja de la pizza Es una noche bastante fría Hace más frío que adentro de la casa Ya ven que les dije que empecé a sentir mucho frío De repente cuando empecé a escuchar cosas raras y así Pero a ver, voy a intentar asomarme al techo de mi casa Que me tengo que alejar para alcanzar a ver el techo Estoy caminando por el jardín No veo nada, está muy oscuro A ver, voy a la pared en la que escuché el ruido A ver, yo sé que esto nada más es una pared común y corriente Pero aquí se escucha el ruido, ¿saben? Y no vi nada en el techo Se escuchan perros ladrando No sé si escuchen Mejor me voy a regresar a meter a la casa Oigan, la puerta creo que se ve un poco abierta Es la mano de Spiderman No, 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 no Oigan, ¿qué rayos acabo de ver aquí? ¿Por qué está...? ¿Por qué estáis jodiendo? ¿Qué hago, amigos? Si cerró la puerta en mi cara, ¿sí vieron eso? Es que para que deje la puerta abierta Nada más a mí se me ocurre salir en la madrugada con la puerta abierta Hasta hay una araña aquí Vean esto Ahí está una araña aquí en la pared luego el juego Y se ve tétrica esa araña ¿Será una señal o algo así? A ver, vamos a entrar No hay nada aquí Hostia Primero que vea la cámara, ¿no? Antes de yo asumarme No sé si sea una buena idea encerrarme ahora No, ma ¿Qué fue eso? A ver, no, antes de seguir Tengo que prender la luz Ya sé dónde se escuchó eso Se escuchó como en el cuarto donde guardamos las escobas Vamos a ir lento Se supone que fue por aquí Que se asume primero la cámara Yo no quiero voltear Está abierto también esa cosa Qué bueno que dejara la luz prendida Mierda No ¿Qué hago? Ya no sé qué hacer No sé dónde ponerme Amigos, se está moviendo esa cosa Oh, what the fuck Ya se dejó de mover justo en este mugre instante A ver, let's go Yo me alejo Ahí vamos Una, dos Y está apagado No hay nada Se ve totalmente oscuro No sé si meter la mano Ok No hay nada al parecer Esta puerta no me asusta de que choque Porque siempre choca ahí con ese garrafón No hay nadie aquí atrás Como que no hay nadie aquí atrás ¿Saben qué? Me he preocupado desde el principio Que empecé a grabar el video Ni siquiera estoy grabando bien por los nervios Pero desde... Ok, voy a volver a cerrar esto Y apagarlo bien Lo voy a cerrar hasta con llave Ahí Ya para que no se abra Desde que empecé a grabar No sé si recuerden que la primera vez que invocamos a Spiderman.exe Justo en esas ventanas de ahí Se alcanzó a ver algo así como que pasan ¿Soy yo o se volvió a ver algo? No sé si son mis nervios A ver, yo creo que voy a echar un vistazo a ver qué hay ahí Ahí está Al parecer no hay nada Y es que ¿saben qué me da más miedo? Es que tengo estas dos persianas cerradas Y no puedo ver bien hacia afuera Y me da miedo ahora levantarlas Amigos, ya ha pasado un rato desde que... Siento que hay alguien atrás de mí Pero amigos, ya pasó un rato desde que me metí a la casa Desde que vi eso último No me tengo ¡No me metí! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡Lo vieron! ¿Dónde está? ¿Dónde se metió? ¿Qué? Eso se presenció totalmente No sé dónde se metió Pero tengo que afrontar mis miedos Ok, estamos ya llegando No Se escuchó el timbre Rápido, rápido ¿No hay nadie? A ver, ¿no estaba nadie afuera? Entonces ¿Qué the fuck otra vez? Una, dos ¿Qué? ¿Qué es eso? No, 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 no No, 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 no Miren eso Totalmente se vio en la cámara Me encierro No, voy a afrontar mis miedos Vamos, let's go Una, dos, tres No está No está Oigan, ¿qué onda? Yo pensé que estaba dentro de mi casa No sé ni en qué momento se salió No, 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 no Ahí viene, ahí viene ¿Qué? What the fuck ¿Ustedes vieron? Estaba atrás de mí Ya no sé qué hacer Se ve todo oscuro alrededor Ya no sé qué hacer Me voy a volver a meter a la casa Es que ya se salió, ¿no? ¿Se supone? Venía atrás de mí O se volvió a meter a la casa Yo creo que ya mejor voy a agarrar mis llaves Y me voy a ir Oigan, en verdad no quiero dejar de grabar Pero siento que en cualquier momento Se va a acabar la pila Con la memoria de la cámara Oigan, mi casa está apagada Vean, está todo apagado aquí No sé si sea una señal de que esté dentro Ok, estoy entrando Uf, ok Al menos hay energía Yo pensé que ya me iban a joder la vida Y no iba a haber luz Siempre en las películas de terror Nunca hay luz en nada Pero aquí sí hay Ok, no sé si volvió a mi casa Yo supongo que sí Entonces tengo que idear un plan Para alcanzar, atraparlo Ya, por favor Es que no sé si tengo que llamar A, yo qué sé A la policía Y decirle Hola, Spider-Man No existe en mi casa ¿Cómo me van a hacer caso con eso? Spider-Man Tu amiga habla de vecino Mientras venía caminando Para mi casa Se me acaba de ocurrir un plan Y es que vean Este es el casco Con el que lo invoqué Le puedo poner los ojos rojos Y tiene luz Entonces Mi plan Es ponérselo Como en esta parte en medio Para que cuando se lo deje ahí Y esté prendido Con los ojos rojos Como que vuelva a sentir Que es un ritual hacia él O que lo estoy atrayendo De alguna forma Y el punto clave de dejarlo ahí Es que yo Desde ahí arriba Puedo aventarle algo Una bolsa Una cobija Una cobija yo creo Para que cuando lo aviente Lo atrape Y lo envuelva ¿Saben? Y así ya no pueda escapar de aquí Rápidamente yo bajo Y lo envuelvo con cinta O algo así Y vemos al zombie Que está detrás de la máscara Así que paso número uno Agarrar el casco Por aquí Creo que aquí está bien Sí, sí Justo ahí Tengo que seguir prendiendo luces Porque esto me da miedo Y ahora voy a ir Por la cobija Y la cinta De hecho creo que básicamente Ya estoy en posición Aquí estoy yo Y ahí está el casco Y de aquí lo atraparemos Pero ¿saben qué? Tengo que poner mi celular Para grabar en algún otro lado ¿Ok? Ahí está grabando mi celular Y es momento de irnos Y atrapar a Spiderman X Bien amigos Aquí ya tengo la cinta Tengo la cobija Con lo que lo voy a envolver Ahorita ya nada más Estoy esperando A ver si lo llego a ver Y estoy pegado en esta pared Por si llego a escuchar algo por allá Algo por allá O lo alcanzo a ver Hacia abajo Deseenme suerte chicos Tengo miedo De que mi celular Deje de grabar En cualquier momento Voy a sentar Acá en la mugrecilla Es momento de revelar Quien es Spiderman X A ver Vamos a quitarle la máscara Quédate quieto Quédate quieto Algo que tengas que decir Antes de seguir amigo Quédate ahí No puede ser Arruinaste la broma Y vence yo Las views iban perfectas Me siento como en un capítulo De Scooby Doo Cuando atrapan al monstruo Yo también ¿Cómo es posible Que te haya tapado Con una cobija? No sé Me atrajo demasiado Ese casco Oye ¿Qué onda? ¿Es el traje Que una vez abrimos Aquí en el canal? Sí Yo pensé Que te ibas a dar cuenta Fácil Pero no ¿Y esto qué es? ¿Tú no hiciste todo esto? Oye Nada más le pegué un poco De silicona a esa boca Y los ojos rojos Y todo Te quedó bastante bien Sí ¿Cómo te creíste eso De que Spiderman Exit te envió Una caja secreta? Pues ya había visto Muchos videos así En YouTube ¿No notaste que todos Los ojos están Solo pintados con plumón? Eso me parece algo curioso Tienes razón amigos Te voy a zafar de ahí Vean esto Hizo que me acabara Toda mi cinta Para amarrarlo Vean esto Ahora yo soy Spiderman Exit Se siente bien Ser Spiderman Exit no? Sí me imagino Pero bueno amigos Con este video concluye Mi trilogía De Spiderman.exe No sé cómo me creí Es que no sé Cómo pensaste Que fuera verdad De Spiderman.exe ¿Mmm?